Con el objetivo de continuar como estado libre de casos de fiebre de chingón cuya y mantener el dengue bajo control, el gobierno de Gido Torrecantú alineó estrategias de prevención con el gobierno federal e instruyó fortalecer acciones de diagnóstico temprano para evitar brotes de epidemia. Roberto Treviño García Manso, secretario de Salud, participó en la reunión virtual que sostuvo el sujetario federal de prevención y promoción de la salud, Pablo Curi Morales, con los titulares de las 32 entidades del país, en la que se establecieron los lineamientos a seguir para estandarizar protocolos y acciones en cada área de riesgo. Se convocó a reforzar la vigilancia entomológica y lectura de ovitrampas para identificar oportunamente el crecimiento larvario, hacer uso racional de las insecticidas y propiciar la participación de la comunidad, ya que es mediante la eliminación de criaderos del mosco transmisor dentro de los hogares la forma más efectiva para controlar las enfermedades transmitidas por el vector. De acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaria de Salud Federal, Mercedes Juan López, Treviño García Manso instruyó al personal a su cargo a mantener contacto directo entre ambos órdenes para la notificación inmediata, el seguimiento puntual de los casos confirmados, la dotación de insumos suficientes al Laboratorio Estatal de Salud Pública para el diagnóstico oportuno y la captación del personal médico y de enfermería para reconocer las señales y síntomas de alarma de estas enfermedades. El funcionario estatal informó que las autoridades federales de Tamaulipas continúa sin ningún caso de chinguncuya, mientras que el dengue se han confirmado 134 casos en todo el estado. Se dio a conocer que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica ha desarrollado una prueba molecular tuplex para la detección del chinguncuya y dengue por medio de una misma prueba, lo que representa un avance significativo. En el país, la situación actual del chinguncuya en el año 2015 es de un total de 1.434 casos confirmados por laboratorio que fueron detectados la mayor parte en el estado de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y la presencia del menor número de casos autóctonos en los estados de Campeche, Coahuilaco, Lima, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Veracruz. Finalmente, se detalló que la vigilancia estratégica es fundamental conocer desde el punto de vista epidemiológico la circulación y comportamiento de los virus para conjuntar medidas que involuquen a los jefes jurisdiccionales, autoridades municipales, comités de salud y población en general. Para Noticieros, nuestra visión informó Sergio Cano.